...quemaron tres domos de una empresa turística. El conflicto surgió el pasado viernes por el límite territorial entre el lugar, entre Oruro y Potosí. El hecho derivó en un enfrentamiento por el límite territorial entre Oruro y Potosí, en El Salar. Habitantes potosinos, anoticiados de que la gobernación orureña había dado permiso para la instalación de los domos en El Salar... ...mediante un emprendimiento turístico, molestos, se reunieron y acudieron al sector... ...para quemar las estructuras que ya habían sido instaladas. La actitud de los comunarios de Jirira, del municipio de Salinas, que cambiaron todo su programa que tenían para el día de hoy... ...precisamente para no tener conflictos. Desafortunadamente, gente malintencionada vino y quemaron propiedad privada, y eso no es bueno. Hemos solicitado por diversos mecanismos una reunión con el gobernador de Potosí para tener actas de pacificación... ...esto con el fin de llegar a la gente de las comunidades y de esta manera poder encaminar soluciones. La policía señala que hubo una persona herida en este enfrentamiento y que fue trasladado a un hospital. Mientras tanto, sí logró apaciguar el sector con la presencia policial y se enviaron dos contingentes de efectivos. Si es que hay algún problema, evitar cualquier tipo de situación o enfrentamiento, ¿no? Por eso estamos, queremos el diálogo, la persuasión y no a la violencia. ¿Es la única persona afectada? Por el momento es la única persona, no tenemos mayores referencias. El gobernador potosino también llegó al sector para reunirse con autoridades selectas y originarias de la región. Sobre todo en el tema de límites, indicando que yo hubiese negociado el territorio de los potosinos, el territorio de la región del sudoeste. Eso es mentira, compañeros. Le hicieron y mi compromiso en este territorio, el territorio del departamento de Potosí, de no traicionar en ningún momento a los intereses del departamento de Potosí. El Comité de Defensa y Desarrollo del sudoeste potosino determinó expulsar a la operadora turística. Procesos penales a las personas que autorizaron el funcionamiento de Domos impidieron al gobernador de Oruro demostrar con documentos que el Salardo Iuni está en jurisdicción de ese departamento.